Estamos en comunicación con Paola Herrera Zambrano de Turismo de la ciudad de Villa del Totoral porque han preparado una nutrida agenda de actividades para este fin de XXL de Semana Santa. Pao, buenos días. Hola, buenos días Fede, ¿cómo están? Bueno, acá estamos con todos los preparativos para estos seis días de fin de semana súper largo para todas las provincias de Córdoba, ¿no? A nivel país, estamos con muchas expectativas. Pao, sabiendo y teniendo en cuenta lo que significan estos fines de semana largo para los centros turísticos, para las grandes localidades, para los pequeños pueblos que siempre tienen visitas, más aún cuando se programan actividades. Exactamente, cuando hay una planificación, ¿no? Cómo mueve la economía regional. Nosotros comenzamos el día jueves 28 de marzo a las 10 de la mañana vamos a tener una bicicleta familiar, nos vamos a juntar ahí en la Plaza San Martín del Totoral. El día viernes, 29 de marzo, tenemos un senderismo religioso. Vamos a caminar las localidades, o sea, en las grúnicas de la localidad. Sí, un senderismo más o menos de 6 kilómetros en total, con una dificultad baja. A la tarde, el mismo día viernes, a la tarde, a las 15 horas, en el Polideportivo Municipal, vamos a tener un taller de malabares para todas las familias en el Polideportivo Municipal. El día sábado 30 de marzo, vamos a tener la clase magistral de Lujita. Súper importante este evento en la Plaza San Martín. A partir de las 16 horas, va a estar el chef Gabriel Oliva, cocinando, preparando la Lujita. Es tan importante para nosotros como localidad, porque de esta forma nosotros vamos a ingresar el próximo año en la festividad de la provincia, en las distintas provincias de la Lujita. Así que estamos con una expectativa bárbara que el sábado vamos a tener la visita del presidente de la Agencia Coroatuismo, Darío Capitani, como para que pueda degustar Lujita y, bueno, conocer nuestra localidad y lo que vamos a ofrecer. Perfecto, Pau. El día domingo tenemos una exposición en el Museo Pío Pinto de las imágenes religiosas de Villa de Totora. El día lunes, primero de abril, tenemos la visita guiada gratuita que se llama el Curito Toral. Una visita por el Centro Cívico, Manzana Cultural y las principales cajonas del centro de la ciudad. Bueno, y el día de abril, el acto protocolar de Másica. Perfecto, Pau. Todas estas actividades, toda la info que necesite quienes quieran participar, por supuesto, la pueden encontrar en las diferentes plataformas, en las diferentes páginas de Turismo Totora, ¿verdad? Exactamente. En Facebook es una página que es Turismo Vista de Totora y el Instagram es arrobaturismototoral. Así que estamos difusiendo. Le agradecemos a ustedes también que siempre comparten. Bueno, y el día 6 de abril ya está confirmado el astroturismo cultural, que yo lo tuve que preguntar como dos veces por el tema del clima. Así que yo calculo que va a estar hermoso. El día 6 de abril a las 19.30 nos vamos a concentrar ahí en el camino a la estancia de la Catalina y en Totora y todas las actividades libres y gratuitas. Esto es muy importante recordarlo, Pau, que pueden participar porque son totalmente libres de costo. Tenemos taller de malabares, clase magistral de gumita, astroturismo y muchísimas actividades más que han preparado desde el año. El sábado los esperamos todos. La verdad es que va a ser un despliegue. Vamos a tener artistas folclóricos. La agencia de Acuerdo de Cultura nos envía un grupo folclórico de la luna, que cantan hermosos los chicos, viendo desde el cosquín. Artistas locales. Va a estar el ballet de danzas de Totoral. Feria de artesanos y manualidades. La verdad es que va a ser muy importante para nosotros el día 30, sábado 30, con esta presentación de un producto para poder ingresar. Pero nosotros no tenemos festival en Totoral. Así que es muy importante para nosotros que ya el próximo año tengamos la fiesta providencial de la humita. A preparar el mate, la mochila y a disfrutar la ciudad de Villa del Totoral. Sí, sí, sí. Apostemos a todas estas actividades, a todo el norte de Córdoba. Tenemos un regusto muy importante que es la tranquilidad y el silencio del norte. Así que bueno, invito a todas las familias, a todas las personas que visiten el norte de Córdoba que no se van a arrepentir. Pao, y me has adelantado que el año que viene seguramente vamos a estar anunciando la fiesta provincial de la humita que se va a desarrollar en Villa del Totoral. Exactamente, empieza el Totoral en marzo. Así va a ser, tenemos mucha expectativa, lo vamos a lograr, van a estar en el calentamiento de las actividades. Muchísimas gracias, Paola Herrera Zambrano, de Turismo, de la ciudad de Villa del Totoral. ¡Gracias!